Ay, 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 al llorar se ha dicho A mucha honra, ecuatoriano es muy Guamoteñito de corazón Viva los migrantes ecuatorianas En cualquier parte del mundo Si, yo soy tu fetito pues Lejos estoy de mi patria Por la pobreza lejos estoy Lejos estoy de mi tierra Por la pobreza lejos estoy Mijito le ama y me dice Papito mío, ¿dónde estás? Mijo me escribe y me dice Papito mío vuelve pronto Papito, ¿por qué te cuides sin avisar? Por la tristeza, maquita Pero pronto volveré ya Te quiero, papi Solo estoy en mi cuarto Los días que pasan son muy cortos Solo estoy en mi cuarto Acá me mata la soledad Llamaditas, mensajitos Por lo menos me consuelan Llamaditas, mensajitos Por lo menos me consuelan Por lo menos me consuelan Solo, solito Me pongo a pensar en mi cuarto Que día tras día Me estoy haciendo bien Llamaditas, mensajitos Sí Me consuelan En mi soledad Cajitos Ay, ay, ay Cajitos Cajitos Pero Cajitos No man Ja, ja, ja Ecuadoriano soy señores, yo hago teñito de corazón Ecuadoriano soy señores, yo hago teñito de corazón ¿Dónde mandé? Trabajaré, si en el campo o en la ciudad Pon que te recordé bonito ¿no? Lejos estoy de mi patria, por la pobreza lejos estoy Lejos estoy de mi tierra, por la pobreza lejos estoy Dijito le ama y me dice, papito mío ¿dónde estás? Mi hijo me escribe y me dice, papito mío vuelve pronto Y vaya mi salud, para todos los compatriotas En España, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo Llora cordoncito, como llora mi corazón Y me voy